Moyo muy caliente, no durmió, está muy caliente con todos, dice que la dirigencia intentó instalar a través de periodistas que hubo penal antes de la mano, dice que Boca va a terminar muy muy mal con esta dirigencia, que nadie escucha a nadie, que Riquelme no se deja aconsejar, que mean a los vitalicios, que los mandaron a la tercera bandeja, que Martínez puede ser que siga un par de partidos más porque no hay técnico y que el arbitraje fue bueno, no hubo ni penal y fue mano. Bueno, si te gusta el video dale me gusta, comenten, gracias a todos los que dan una mano al canal, ahí les dejo la lista, vamos al video. Porque me estalló el teléfono, porque necesito hablar con la gente, chicos, Boca le va a ganar mil veces a River y va a perder mil veces con River, pero estoy viendo cosas que somos pocos los que nos decimos, que mi amigo de toda la vida lo sabe, que nos juro en falso, yo sé que con River se gana y se pierde, pero comenzamos a ver cosas en Boca que nos preocupan, que nos preocupan, que nos preocupan, verdaderamente nos preocupan. Y además comenzamos a ver cosas, yo debo ser con Roberto Leto, comentarista de una radio colega, las dos personas más antiguas del mundo Boca, por edad, por cana, él se las tinie, yo no, yo me las tinie también, pero digo, me pasa por primera vez que llamo a toda la dirigencia de Boca, al cuerpo técnico de Boca y nadie responde, nadie responde. Ahora, cuando decís algo, como dije en Boca Galáctico, hace unos 15 días, ahí llaman, yo digo, hoy respondió uno, para que no lo fusilen, no voy a decir nada, pero lo de hacer de Boca, lo futbolístico, lo de gente que no pudo entrar a la cancha y entran otros, los de hinchas de Boca no reconocidos que entraron a la cancha mientras quizás tenga una persona que es adherente y que hace 10 años está pagando una cuota, yo soy socio de Boca, le pago una cuota a Boca, la mayoría de Boca de Selección somos socios, estamos todos enfermos y disfónicos porque hizo frío, porque se hizo 6 horas, a ver, lo de Boca de Ayer... Sí. Bien. Escuchen este audio, le pedí permiso, beso enorme para Mariana que está escuchando y para sus hijos que me escriben que tampoco durmieron toda la noche, porque digo, no es que nos acostamos a las 4 de la mañana y nos levantamos a las 11 de la mañana, no dormimos, yo no dormí. Sostener esto, muy difícil. Y Dani, vos sabés que yo a Román lo adoro, que para mí soy el jugador más importante y determinante de la historia de Boca, que mi hijo se llama Román, que le escribí un libro a Román cuando nadie lo hacía, cuando todos lo mataban fui a escribir un libro. Pero si nadie le pone los puntos, yo antes de ser simpatizante de cualquier jugador, dirigente, técnico de Boca, soy hincha de Boca. Ni Bianchi está a la altura de Boca, que son palabras mayores. Ni Bianchi está a la altura de Boca, que ganó dos Copas del Mundo. O sea, primero Boca, después todo lo demás. Entonces, si primero es Boca y después todo lo demás, que alguien le diga a Román que el mercado de pasos fue paupérrimo, que se tomaron dos meses y pico para darse cuenta que Boca han necesitado un 4 y un 5 para jugar, que Miramón va a ser un gran jugador, pero hace un año que no juega. Perdonámelo en largo. Te quiero mucho, Dani. Un abrazo, gente. Escucharon, ¿no? El doctor Leandro Valdés. A ver, doctor, no se crean que anda con un Mercedes B, eres un laburante que se tuvo que ir a Barcelona a buscar un mejor estilo de vida. Lo que querés usar es mi sentir. No va a cambiar mi sentir. No va a cambiar mi sentir. Yo no le puedo explicar a nadie cómo estoy. Estoy reventado, reventado. ¿Visto? Y lo hablo con un montón de amigos que vienen acá a Barcelona. Están destruidos. Pero no destruidos porque eso no es un resultado deportivo. Eso es una sumatoria. Vamos a ganar y perder mil veces con River. Lo que pasa es que perdemos con el River de Gallardo, perdemos con el Racing de Costa. Porque esta mañana cuando me decían los colegas, Gallardo... No, 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 no. Para, no inflemos a Gallardo. Porque Boca viene de perder con costas. Que pende de un hilo y que le van a pegar una patada en el oro que en cualquier momento, ¿no? Y que no... Ah, y esto para que... Anótalo, anótalo. Lo dice Rubén Daniel Molle. Para mí es un arquero del montón Romero. Lo vengo diciendo hace tiempo. No hace falta que se lo digan, ¿no? ¿Eh? Digo, para mí es un arquero inflado Romero, que fue un trotamundo del fútbol y que tuvo la suerte de tener la paciencia, de juntar orina en todos los equipos que estuvo y así pudo jugar. Que atajó cuatro o cinco penales. Porque digo, vos haces historia cuando atajás un penal que sirve para algo. Es decir, Goicoche atajó penales que no sirvieron para nada porque Argentina salió subcampeón del mundo. Y el subcampeonato no se acuerda a nadie. Siempre decimos que Argentina es tres veces campeón del mundo. Romero atajó penales para un torneo que no lo ganó Boca. Los penales que sirven son los que ataja Gatti para que Boca sea campeón de América o los que ataja Filiol con Polonia para que Argentina sea campeón del mundo. Cuando vos atajaste penales para no ganar, no quedan en la historia. Dicho esto, lo de Romero ayer, yo digo, yo que estuve al lado de Maradona, que le decían drogadicto, hijo de puta, falopero, y Diego se iba. A Canigia, las cosas que le dijeron y se iba. Las cosas que le dicen, si querés buscamos del otro lado, a Ramón Díaz y se iban. Las cosas que le han dicho, hay un video que hoy me mostraron de que Palermo jugando mal y también lo insultaron. O de cuando vos vas de visitante, si cada uno de los jugadores del fútbol mundial tienen la reacción que tuvo Romero anoche, el fútbol termina en una guerra campal mundial. El presidente de Boca, muchachos, ya no es más Román. Hace rato que dejó de ser Román. Román colgó los botines hace rato. Es el presidente de Boca. Basta de decirle Román. es el presidente de Boca. Ese es un punto el cual no se deja ayudar, no se deja marcar los errores. Entonces, se está manejando de una manera que me preocupa y mucho, porque hay antecedentes de eso en otros lados que llevaron a la ruina. Entonces, ayer se cruzó un umbral. Después, podremos hablar de malos refuerzos, buenos refuerzos. Cuando yo hablo de esta mediocridad a las que nos están metiendo y llevando y haciéndolo algo natural, dije, es peligroso, es muy peligroso, desde lo futbolístico, desde lo futbolístico. Pero ayer se pasó un umbral, porque de lo futbolístico pasamos a otro plano, a otro plano peligroso, al que dice Daniel. La palabra peligroso abarca otras cosas. Yo les pasé a los muchachos unos audios que fueron que fui recolectando de muchos, de muchas opiniones de los hinchas. Ayer los hinchas se cansaron. El socio se cansó en serio. En serio. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos el traje de comunicadores y decir de alabanza, de buena onda. El otro día en tu programa Dani en Galáctico en Boca, cuando yo dije que estaba preocupado, me saltaron casi a la yugular y me diéndome, no, pero hay que dar buena onda. Yo no doy buena onda, yo soy periodista. Cuando yo me pongo la pilcha de periodista, dejo la pilcha del bostero al costado y la trato de matizar, pero soy periodista, somos periodistas y cuando contamos las cosas acá son constructivas. No lo hacemos para tirar títulos, para dejar títulos rimbombantes como hacen otros y que no son de Boca y van a la cancha igual. No solo decimos de buena onda, de buena leche, de buena fe, con fundamentos. Y lo que pasó ayer fue el desenlace de algo y vos, Daniel y Marce son testigos, por lo menos que yo, que yo vengo marcando. Nos están mediocrizando, nos están haciendo entender que tenemos que pelearnos con un árbitro porque si sobre el minuto 95 fue mano, no fue mano para rescatar un punto, Boca no es esto, hermano. Boca es ganar la Copa Libertadores, pelearse en Japón, conseguir objetivos arriba, bien altos. A esta mediocridad nos llevaron. Duele Boca, en serio, duele Boca que se maneje como se maneje. 100 millones de dólares. ¿A dónde van los 100 millones? ¿A dónde van a ir los 100 millones de dólares? Para poner dos plateas más, para atraer siete jugadores que no sabemos cómo van a rendir. Yo sé de los que creen, hay que darle tiempo a los jugadores, pero Boca no te da tiempo. Boca no te da tiempo. No está para experimentos, Boca. Basta de experimentos. O sea, mirá la palabra que uso, por no decir negociados. Espero que no. Espero que haya sido coherente y consciente este mercado de pase. No podemos estapar, este la pegó, esta no la pegó. Porque podemos jugar nosotros con Marcelo. A ver, hagamos la lista de los 38.000 jugadores que vinieron, cuál pegó, cuál no pegó. Boca no está para ese mercado como si fuera una verdulería. No, no. Boca es muy grande para eso. Muy grande. Ayer se pasó un umbral. Hoy Boca me duele mucho. Acá, acá en la voz, en todos lados me duele. Al hincha Boca en serio le duele. Al que ayer escuchábamos en el postpartido, Dani, vengo de acá, vengo de allá, vengo de Formosa, vengo de... ¿Cómo te costó? Me costó un huevo venir a la cancha. Me cuesta guita. Si te cobran un choripán, veinte lucas. ¿Cómo no te va a costar guita venir a ver a Boca? Pero va más allá. Boca es pasión, Boca es amor. Es lo único que te da Boca. Pasión y amor por algo, identidad, sentirte bien bostero en lo más lindo que hay. Esta gente no te está dando absolutamente nada. Y háganme un favor, muchachos, en serio. Ahí sí les hago una crítica. No le digan más, Román. Es el presidente de Boca. Riquelme, el presidente de Boca. Perdón si me extendí, Dani y Marcelo. Lo que digo es que no pueden estar convencidos porque se va a confirmar un dato más del que venimos marcando con los muchachos, con Augusto. Es un nuevo técnico. Y un nuevo técnico que implica que sean seis técnicos en menos de cinco años. No se puede dar el lujo, Boca, de no tener un proyecto futbolístico como mínimo, como mínimo que un técnico te dure más de un año. Son seis técnicos en un año porque tengo que sumar los rock también. Entonces, ¿de qué pueden estar convencidos si realmente manejan el fútbol en la institución más grande del mundo, una de las más grandes del mundo, sin llegar un técnico a cumplir un año? Perdón, Augusto. No, no, a ver, yo por eso decía en el arranque, hay claramente que hacer una autocrítica por la elección de los entrenadores. Riquelme y el Consejo creen que hicieron un buen mercado de pases, creen que el entrenador hasta acá no le encontró la vuelta ni al equipo que quedó, ni pudo sumar a los refuerzos. Hay una crítica importante me parece a algunos jugadores. Es más, yo me animo a decir hoy con el riesgo del día a día de Boca que si Martínez dirige el sábado en Córdoba, prepárense para un volantazo en el equipo. Me parece que es momento de tomar decisiones para que no se lo lleven puesto. Y para eso es personalidad. ¿Sí? Yo hoy te diría, hoy te diría, no me imagino ni a Romero, ni a Rojo, ni a Paul titulares en Córdoba. Si Martínez sigue siendo el entrenador. Lamentablemente es tarde. Porque en el caso de Romero, listo, para mí no hay vuelta atrás. Para mí Romero no es que no tiene que trabajar en Córdoba. Para mí Romero no tiene que trabajar nunca más en el arco de Boca. Bueno, vos estamos tomando porque ayer... Sí, pero no sirve una suspensión, una multa. La decisión que tiene... O sea, de una buena vez por todas, Augusto, hay que tomar el toro por las astas y a Romero le corresponde que su contrato sea rescindido. Fue y se agarró a Piñas con un hincha de Boca. Sí, yo comparto ahora. Hay temas, me explicaban, porque yo fui anoche, yo publiqué algo y sé que tuvo repercusión y demás. Yo pienso como vos, en estas cosas no doy vueltas. Para mí Romero no puede seguir atajando en Boca como Paul no debió jugar más desde que se sabe que iba a quedar libre. Porque si no, es fácil algunas decisiones como Martínez. Es fácil sacar a Benedetto pero se quedó a mitad del camino con otros tantos. Y ahí se le fue de las manos el equipo y el vestuario. ...determinación y se cagan... A Maradona le dijeron drogadicto, borracho, hijo de puta. Vos entendés que esto es verso porque se trata de Romero que Boca lo utilizó para tapar la cagada de Rossi que no le quedó un mango a Boca por Rossi. Porque si esto lo hubiese hecho Valentini o lo hubiese hecho algún jugador que no tiene la bendición papal lo hubiesen hecho mierda ya noche mismo. Pero, Choy y Político del 2025 con un Mundial de Clubes pero por ahora sin Libertadores otra vez. Y eso es muy grave porque no puede volver a mirar a Libertadores por televisión. Y para eso tenés que ganar o la Copa Argentina que entiendo que es un título menor pero que te da el pasaje directo o empezar a sumar puntos en el campeonato. Por eso yo coincido con Marcelo. Tal vez seguir estirando esto de Martínez no sea bueno. Ahora, ¿te asegura que Ron, Rudman, un interinato empezar a ganar puntos? Y tampoco te lo asegura. Bien, ¿estás Dani? Bueno, ya lo recuperamos a Daniel. Empezamos a descargar un poco lo mientras tanto mientras recuperamos a Daniel y a Fernando. Empezamos a descargar un poco los mensajes de los oyentes para Boca de Selección. Buenas tardes. De avanzada edad los reglamentos se actualizan por lo general cada año cada primero de julio. Nunca la jugada de Jiménez puede terminar en penal. Nunca, nunca. ¿Qué fue lo que se cobró? Y acá sí creo que hay un error en el concepto. Tanto Ramírez como Paleta hablan en el audio del bar de mano de inmediatez. Que puede ser pero acá hay una mano deliberada de Jiménez. Por lo cual, aunque la pelota no entre al arco siendo rebotada por la mano, la mano se cobra, muchachos. Y la mano es antes del contacto de Armani. Entonces, nunca esta jugada puede terminar en penal. y además es mano deliberada que es creo que lo que va Beligoy va a hablar en estas horas y va a contar eso. El arbitraje de Ramírez fue considerado como muy bueno y la actuación del VAR como muy buena también. Así que, la actuación del VAR como muy buena también. Así que, encharle la culpa a los árbitros del presente de Boca es casi gracioso. Bien, Dani, seguimos con los oyentes un poco. ¿Qué podés esperar de Riquelme? A vos te mandó al pupitre, a los vitalicios nos echó de la cancha. Nos sacó el lugar que teníamos dos mil años. A vos te pareció con sesenta y ocho años con problemas de salud hoy era la tercera bandeja. Nos echó de la cancha a los vitalicios. Casi que no te asombré que a vos te mandó un pupitre. Riquelme es mala persona, amigo. Riquelme es mala persona. Fue el mejor jugador pero como persona es mala persona. Te digo otra cosa. Si vos tenés mucha, mucha plata y tenés que comprarte dos pares de zapatos buenos o siete berretas, ¿qué te comprás? Dos buenos. Bueno, no, Riquelme compró siete berretas. Hola muchachos. Amigos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. denle me gusta, comenten, eso nos ayuda a llegar a más personas. Es completamente gratis y como siempre, agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal desde el mercado pago con lo que pueden. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!